Mi abuela Ruth me enseñó el arte de la cocina, la buena mesa, mi mamá también y de muy chico cocinaba. Me acuerdo que vendía tortas en el colegio, a los profesores. El destino me puso otras cosas en el camino y después me fui a viajar por el mundo como tripulante de cabina. Con los 20 y tantos años volví a la cocina, volví desde el lado amateur y quise complementar mis dos grandes pasiones, la pastelería y las comunicaciones. Se me presentó la oportunidad de entrar a uno de los programas más importantes del mundo de cocina que es Masterchef Chile y fue una experiencia muy linda que me permitió finalmente poder cumplir este sueño de abrir mi local. En Pastelería Familiar y para Emprendedores les voy a enseñar mis grandes secretos. Vamos a ver desde lo más básico hasta lo más difícil. Les voy a enseñar a hacer panqueques, que es lo que más hacemos en Maxidea para que ustedes puedan crear los sabores que más les gusten. También vamos a ver las drip cakes, que son las tortas que están muy de moda en el mundo. Cómo hacerlas, vamos a hacer bizcochos de chocolate, también bizcochos de vainilla, vamos a hacer la torta Pride, de arcoiris. Ustedes van a poder en este curso jugar con todo lo que les voy a ir enseñando. Van a ver recetas que van a poder combinar y esa es la idea que puedan ser creativos al momento de crear porque de eso se trata la pastelería. También en este curso les voy a entregar tips de cómo crear una marca, la importancia de tener una marca, la importancia de los empaques, de la fotografía, del contenido audiovisual que hay que hacer. Este curso es para emprendedores pero también para toda la familia con recetas que pueden hacer con los niños, con los papás, con las parejas, incluso ir interactuando juntos durante todas las clases. Soy Max Alonso, creador de Maxidea y bienvenidos a mi curso de pastelería familiar y para emprendedores en Top Class.